Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar qué energía va a estar contigo durante este fin de. Virgo, como siempre, vamos a empezar por las energías en general y después las energías, bueno, o qué mensajes hay en el amor por grupos, como siempre. Virgo, que ya está en una relación y Virgo, que está soltero. Vamos allá. Virgo, empezamos por tus energías en general. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que este fin de, pues, que consigas descansar, que consigas relajarte, que tengas un fin de armonioso. Vamos allá, Virgo. El mundo, el paje de copas, de bastos, disculpa, el rey de bastos y el as de oros. Pues vamos allá. Signo de Virgo. Aquí las energías en general, la verdad, espero que esto se está aplicando a todos porque esto está yendo muy, muy, muy bien. Es como que estás dejando algún asunto, vamos a decir, zanjado, ¿vale? Para muchos de vosotros estáis dejando algún asunto arreglado. Tengo las energías aquí de que este fin de puedes comenzar algo, pero que para ello hay que finalizar algo aparte. Como, por ejemplo, voy a empezar a comer bien, pero que para ello tengo que dejar, por ejemplo, de comer hamburguesas, algo así. Pero que aquí hay un cambio realmente bueno que va a afectar bien a tu salud, a tu economía, a lo que sea. Con un paje de bastos yo te veo realmente con unas energías de querer divertirte, de querer salir. No te veo queriendo apegarte a cosas pesadas, como por ejemplo, pues, asuntos de esos súper... ¡Ah! ¡Qué agobio, ¿no? No. Yo te veo súper bien. Te veo como renovar tus energías de manera bastante buena. Por lo tanto, diviértete de todo lo que puedas, porque esto te va a sentar bastante bien. Y aparte, como que vas a estar sacándole mucho... Es como que de repente le hacen contra, vamos a decir, el atajo al bienestar. Con una energía del rey de bastos, esto es bastante bueno, de verdad. Esto es como se te van a venir situaciones, se te van a venir cosas. Y gracias a esta diversión y a este, vamos a decir, a esta energía súper elevada y súper ligera, vas a salirte de cualquier situación. Vas a conseguir lo que quieras este fin de... Ya sé que parece un fin de cortito, que no se puede hacer muchas cosas. En cinco minutos la vida te puede cambiar. La vida te puede cambiar. Imagínate un fin de 48 horas o más, ¿vale? Por lo tanto, como te he dicho antes, te veo muy atento a tu imagen, a lo que comes. Te veo, pues, arreglarte. A lo mejor que te vas a regalar algo. Pero que ya te digo que se te van a venir situaciones en las que te vas a sentir, pues, bastante bien. Y vas a... Realmente como que vas a destacar y mucho. Con un as de oros aquí, pues, claramente, un as de oros. Esto yo te veo retomar algo. Retomar algo de tu pasado. Es como que de repente, ahora mismo, vamos a poner el ejemplo de que tenías, pues, algo allí, como un curso que querías hacer o lo que sea, rellenar algún tipo de papeleo y como que estaba ahí aparcado que te pesaba. Pues, ahora, gracias a estas energías, gracias a unos cambios bastantes, wow, la verdad que sí. Que esto, a lo mejor este cambio es algo chiquitín, pero va a tener un efecto bastante bueno y muy grande. Por lo tanto, como que vas a retomar estos asuntos de manera, pues, vamos a decir, un poquito más elevada, bastante más elevada. De hecho, los comienzos que pueden llegar a darse este fin de son magníficos. Si te da cierto impulso, si te da una inspiración, si te da lo que sea, hazlo. Hazlo, 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 no te quedes ahí en plan, ay, no sé, ya luego, hazlo. Vamos a ver ahora, Virgo, los mensajitos en el amor y empezamos por Virgo, que ya está en una relación y luego nos iremos con Virgo soltero. Vamos allá, Virgo en pareja. Este fin de, ¿qué mensajitos hay para ti? Bueno, pues no. Quisieron hablar, pues no, vamos a hablar. La carta de la luna, la carta de Gémenis, el siete de copas y el rey de copas. Pues mira, Virgo, este fin de, yo veo que va a haber un acercamiento. Aquí yo te noto un poquito sensible, tú o la pareja, no lo sé. Hay alguien aquí que se siente súper sensible, no estoy hablando de esa sensibilidad de Dios hay que bajón, no, sencillamente pues que está, hay alguien aquí que habla de lo que siente, hay alguien aquí como que no le cuesta tanto hablar, que dice lo que hay que decir, muchas comunicaciones desde lo profundo. Esto como si es algo, por ejemplo, que hay algo que no me gusta desde hace mucho tiempo, que te lo voy a decir, aquí sí, se están diciendo las cosas súper bien, se están diciendo las cosas con mucha calma y hay una facilidad a la hora de decir lo que hay que decir, ¿vale? Facilidad como hallar qué palabra que defina eso que quiero decir de manera correcta y perfecta. Viajes cortos, a lo mejor que estáis haciendo algún tipo de excursión, estáis yendo, pues yo que sé, bajar al pueblo, a lo que sea para hablar, iros a tomar una copa, caminar o lo que sea, unas energías bastante bonitas. Cuidado con las alergias, este fin de Virgo, las alergias y pulmones, es como a lo mejor que vas a ir a dar una vuelta y bueno, las alergias, en fin. Virgo, puede que aquí, aquí hay alguien realmente como que se te va a ver una situación en la que vas a notar a la pareja, a lo mejor o tú, no se aplica la tu situación, un poquito confuso, un poquito confusa, ya sea mediante algo que vaya a decir, algo que vaya a hacer o alguien, aquello que es lo que viene ahora. Se te vienen muchas oportunidades y se te vienen cosas bastante buenas. Aquí hay un cambio, hasta incluso en la intimidad de alguien aquí, como que quiere hacer algo nuevo, algo diferente. Aquí tengo las energías de un acercamiento muy, muy, muy bueno, pero cuidado con que aquí haya alguien que, vamos a decir Virgo, con que piense que hay alguien aparte, que está haciendo esto para ocultar algo. La verdad es que yo veo que todo lo que ha estado oculto hasta ahora se está, vamos a decir, se está revelando, se está revelando y lo que se está revelando, pues hasta ahora no es nada raro ni es nada malo. Lo que sí, el domingo puede haber una confusión, como te he dicho, porque aquí hay ambas energías Yang, por lo tanto, ambas energías un poquito quieren dirigir, quieren lo que aquí había como Yin, desde las comunicaciones y todo este tipo de cosas, ahora pues hay mucho Yang, es como que no hay, a veces cuesta hallar el equilibrio. En fin. Matrimonio, esta situación huele a matrimonio, por lo tanto puede que haya alguien, que haya alguien aquí, que bueno, que estés hablando de este asunto, o aquí hay alguien que está casado o casada, lo que es la pareja, y aquí ya te digo, deja que la persona que hay a tu lado hable, revele las cosas que hay, porque como a ti te gustan, por ejemplo, te gusta que te dejen hablar, que hables de las cosas que no te gustan, también te están diciendo que dejes a la otra parte, que hable también, pero que veo un acercamiento bastante bonito. En fin, Virgo, déjame saber ahí abajo, y ahora nos vamos con los Virgos Solteros, a ver qué mensajes hay para ti, Virgo Soltero, Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Menús, a ver, qué mensajes hay, gracias. Emperatriz, emperador, wow, el 10 de oros y el 5 de bastos, pues mira, esto está muy bien, tengo aquí a la pareja perfecta, tengo a la pareja perfecta, signo de Virgo, puede que la persona esta de la que estamos hablando aquí tenga una nacionalidad diferente a la tuya, es una persona mejor que ha vivido muchos años, no sé, lejos, o que se ha ido de su tierra natal, por lo tanto aquí tengo algo así similar, pero que aquí hay mucha diversión, y puede que se dé una situación en la que vais a averiguar que eso es la pareja perfecta, el 1 o la 1, es como que hacéis clic, la pareja perfecta, pero ahora, con una energía del 10 de oros, es como que tú lo que estás buscando aquí es una persona, vamos a decir, como tú, que sepa lo que quiere, que sepa lo que está haciendo, lo que está buscando, que sepa hacer las cosas con los pies en la tierra, increíble, aquí tengo las energías de compromiso, de algo bastante bueno, pero ahora sí, con un 5 de bastos al final, signo de Virgo, disculpa, puede que aquí, no sé por qué, a mí me da la sensación de que hay alguien que se está metiendo, ya sea por tu parte, como si es tu hermano, como si es una amistad, como si es lo que sea, porque un 5 de bastos al final de una línea es una ruptura definitiva, pero yo veo que aquí hay compromisos, yo creo, Virgo, que esto tiene que ver con la familia un poquito, puede que tú hayas ocultado cierta cosa, como digo, todas las relaciones en sus comienzos, aquí está de nuevo el 5 de bastos, todas las relaciones en sus comienzos son un poquito ocultas, porque tú no vas a explicarle de buenas a primeras a tus hijos, por ejemplo, que has conocido a alguien, deja que te conozca después, pues ya veremos, yo por lo que veo, Virgo, que puede que ahora mismo estés hablando de esto con alguien, probablemente de elemento fuego, que viene a ser Aries o Sagitario, y como que, no sé, comentarios y gente que se mete en todo, pero para otros esto es una reconciliación, ahora sí, esta persona regresa para reconciliarse contigo de manera definitiva y quedarse, quedarse ya para siempre. Esto es una persona perfecta para ti, de verdad, tengo la pareja perfecta, no en plan de alma, llama, gemela y esas cosas, no, por vivencia, por las cosas vividas, por las cosas que buscamos juntos, en conjunto, esto, este finde puede llegarse a definir esta relación de manera pues súper guau, y espero que os esté aplicando a todos, a la gente que está buscando este tipo de relaciones, aquí tengo las energías de Libra, Aries y Tauro, y Fuego, ¿vale? O sea, que como he dicho antes, Aries, Leo o Sagitario, aplícala a tu situación. La carrera y los asuntos financieros, pero yo creo que esto puede tener algún tipo de situación con la familia, la familia, ¿cómo puede ser esto? Signo de Virgo, puede, muy probablemente, que tú seas aquí esa persona mejor que está ayudando a sus hijos, a su madre, a su padre, a lo que sea, y como que aquí la gente, por el hecho de ayudarse, piensa que se puede meter en tu vida, no sé, pero bueno, al final yo veo que esta discusión que puede darse, porque puede llegar a darse una discusión, es como que realmente te va a dejar ver quién es cada uno, qué quiere cada uno, en fin. Esta ha sido tu lectura, Signo de Virgo, enhorabuena, y espero que te esté aplicando lo bueno de esta lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like y de suscribirte, gracias y hasta la siguiente. Chao.